Hola, quiero presentarle a estos chicos, a ver, la más pobre que me incorpora, tres meses aproximadamente, serán, no sé, ya, mi gente. Hola, soy Carla, tengo Alejandro, con el señor Juan Sobrano. ¿Y a los reyes? Y a los reyes le pido como de mesa. ¿Esto lo tienen estudiado? El otro, gran hombre. Hola, soy Serio, tengo nueve años y le pido a los Reyes un libro. Qué curioso, ¿eh? Bueno, siguiente. Hola, soy Mila, tengo doce años, todo el saxofonante y a los Reyes de Río nombramos nueve. ¿Eh? ¿Despite? Valentina. Venga. Hola, soy Valentina, tengo doce años, tu pelo me hizo alto y a los Reyes le pido que un gato para el que no tiene un gato. Es que ayer le dije que hoy le digo que le decían que le pedían a los Reyes. Hay algunos que no lo pensaban y no lo pensaban en el inciso, yo creo que lo traen ya preparado. El siguiente. Hola, soy Daniel, tengo doce años, tu gato se tomando. Y a los Reyes le pido un libro que no tiene un gato. Bueno, el siguiente. Hola, soy yo, soy yo, con doce años, tu pelo se supo un alto y al Reyes le pido una caja de petalos para desarmar en la cama de mamá. Hola, me llamo la niña, tengo doce años, tu pelo me hace falta y a los Reyes le pido salud. Hola, soy yo, con doce años, tu pelo me hace falta y a los Reyes le pido una mochila. ¿Por qué? ¿Por qué una mochila? Porque se me caen los libros con las agujeradas que están. Hola, me llamo Álvaro, tengo diez años, tu pelo se supo un alto y a los Reyes le pido un trocuita gallenta. ¿De fresa? No, de chacaleta. Hola, me llamo Álvaro, tengo doce años, tengo doce años, tu pelo se supo un alto y a los Reyes le pido una tibela. Eso es lo que no pensaron que te van a pedir. Hola, soy yo, Gabriel, tengo doce años y a los Reyes le pido un nuevo de Misha. Hola, soy yo, tengo doce años, toco el saxo tenor y a los Reyes le pido un poco. Soy un sublito, tengo doce años y a los Reyes le pido aprender a tocar esto bien. Yo soy Isaac, tengo doce años, toco el saxo tenor y a los Reyes le pido una tibela para el saxo. Una tibela es el soporte que usan para el saxo. Hola, me llamo Iván, tengo doce años, toco el saxo tenor y a los Reyes le pido un paro. Un paro para mí. Para darte a ti la justicia. Este año, debido a las dificultades de la obra, le he pedido a un alumno que había dejado por motivos de estudio durante tres años ya de acudir a clase y lo llamé en el número de teléfono y el día siguiente me llamó suplicándome, por favor, señor Domingo, déjame tocar, te lo suplico, lo deseo también. Este niño, hola, me llamo Borja, tengo doce años, toco el saxo alto y a los Reyes le pido una carpeta porque siempre estoy robando las partituras por ahí. Bueno, y el otro niño, hola, me llamo Omar, tengo dieciocho años, toco el saxo alto y a los Reyes le pido medio cochino y una botella de rojo para estar con vosotros mismos. El señor, el señor allá de la casa y yo, José Carlos, José Domingo, tenemos el mismo deseo, lo íbamos pidiendo por lo menos 15 años, que es que nos vuelva el pelo, pero está complicado. Bueno, con ustedes, el grupo de saxofones, están bailando. ¿Tú siempre molestando? A ver. Acaba de ocurrir, tengo un deseo, no sé para los Reyes. A lo que les pido, seguir contando con el apoyo de todos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los profesores, del entamiento para continuar con el Frente Musical en Pontaiana. Les pido eso, de verdad. Se va a ser muy bien, se va a ser muy bien. Gracias. Estoy abriendo un hueco aquí, porque si no, lo que van a grabar, es parte a mí. Ahora yo voy a ver. Gracias. 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 Amén. 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 Armando, por favor, iba a interpretar ya a la banda de música de Punta Yá. Esperamos que les hayan gustado mucho las interpretaciones de los alumnos de la Academia y como digo, los dejo en compañía de la Banda de Música de Punta Llana. Muchas gracias. Pues sí, llegamos ya al Ecuador de este concierto, a la segunda parte y con ustedes la Banda Municipal de Música de Punta Llana. Volvamos enseguida, hasta ahora, no se vayan.